La vida se define por esos momentos especiales que te hacen valorar todo. Por eso nos convertimos en zona libre. Aprovecha y compra libre de impuestos. Ahorrate el 15% en toda la línea de productos. Aprovecha tus días libres, del 12 al 17 de septiembre. Llévatelos con minicuotas que se adaptan a tu presupuesto. 53 años celebrando tus mejores momentos. Solo en la Curacao para vivir mejor. ¡Gracias!